Nuestro próximo ponente es Óscar Mateo, trabaja en Canon CPS, es el responsable del servicio profesional de Canon y viene a hablarnos un poco más en detalle de lo que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, de cómo configurar una cámara, cómo funciona una cámara. Yo creo que es información de primera mano que vamos a obtener de un fabricante de cámaras, de una persona que las testa y que está todo el día con los equipos. Así que vamos a ver qué podemos obtener, qué información nos das. Bueno, la verdad es que me la he dejado difícil, después de haber visto lo que ha estado explicando José, ha explicado un montón de menús que habitualmente la gran mayoría de la gente ni sabe que existen. Es importantísimo lo que hemos estado viendo esta tarde porque ha explicado un montón de configuraciones muy técnicas de la máquina que además van a ser muy útiles a la hora de hacer vuestras fotografías y de trabajar con ello. Nosotros vamos a intentar explicaros cómo funciona la máquina para que entendáis un poco mejor esos procesos y así poder aplicar lo que José ha explicado. ¿Por qué la máquina hace esto? ¿Por qué la máquina hace lo otro? Y en base a eso, conociendo el sistema interno de la máquina, vais a poder configurar mejor una cosa u otra. ¿Vale? Ese va a ser en teoría lo que vamos a intentar que veáis. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué deberíamos configurar en una máquina? Pues lo ha explicado un poco por encima José, ¿no? Lo discutíamos, bueno, lo comentábamos esta mañana comiendo, que la fotografía, ¿qué es? Pues dicen que la fotografía es pintar la luz. Una cámara fotográfica, como os explico ahí, es una caja estanca a la luz que alberga una película o un sensor digital, que es lo que actualmente se está utilizando. Hay dos maneras de hacer eso, ¿no? De pintar la luz. Una es, utilizando el objetivo que enfoca los rayos de la luz, ese es el objetivo, y lo que sería enfocar, que es lo primero que debemos configurar, un buen enfoque. Y lo segundo es, controlar mecanismos o dispositivos que hay dentro de la máquina para captar cuánta luz estamos registrando y de qué manera vamos a registrar esa luz, ¿vale? Lo que serían exposición y medición. Eso es, principalmente, las tres cosas importantes que debemos configurar una máquina. Enfoque, medición y exposición. Si os dais cuenta, nosotros decimos en la presentación que se han producido cambios tecnológicos importantísimos. O sea, de lo que veis ahí, de lo que sería el dibujito aquí del lapicero, a lo que es una caja estanca, o esas que son las primeras cámaras reflex, a lo que hay actualmente, pues se han modificado tremendamente. Pero, o sea, aunque ha habido muchos desarrollos tecnológicos, la esencia sigue siendo exactamente la misma. O sea, lo hablaba antes con un compañero vuestro, tiene un libro ahí de fotos de primeros del siglo pasado, del año 1900, y es exactamente igual. O sea, no ha cambiado. Las fotos siguen estando enfocadas, sigue teniendo su luz, sigue teniendo una exposición correcta. Han cambiado que ahora tienen color, que ahora se pueden hacer muchísimos más disparos, pero la esencia de la fotografía, que esté enfocada y que siga teniendo una exposición correcta, es lo mismo. O sea, es que han pasado ciento y pico años y sigue siendo exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues, como os he dicho, lo que vamos a intentar ver es esto, ¿no? ¿Y por qué vamos a intentar explicar tecnologías, modos de configuración y las novedades tecnológicas? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, pensar que la cámara, esa reflex que hemos visto anteriormente hacía un solo disparo. Tenías que darle para atrás, vengan a volver a rebobinar y hacías el siguiente, ¿no? Ahora ocurre esto. ¿De acuerdo? O sea, esta es una máquina, por ejemplo, que es capaz de disparar a 16 megas, que es el sensor, o sea, 110 fotografías consecutivas a 10 frames por segundo. ¿Vale? Intentar, en vuestro ordenador, cuando lleguéis a casa, intentar abrir tres fotos a la vez con el Photoshop. ¿Y cuánto tardaría en procesarlas? ¿Vale? Estamos hablando que es una máquina que lo que habéis visto. O sea, es capaz de hacer una ráfaga de 110 fotos, procesarlas, y a la vez está enfocando, porque estamos haciendo un seguimiento, por ejemplo, a un pájaro, como ha dicho José, está haciendo una medición, está intentando medir de manera correcta. O sea, interiormente, estos dispositivos, estas cámaras, llevan unos procesadores tremendamente potentes. En este caso, por ejemplo, esta máquina lleva dos procesadores trabajando en paralelo. Hablamos de los Apple, los Mac, con doble procesador y no sé qué. Bueno, pues eso es lo que lleva esta máquina internamente. ¿Vale? Para todos estos procesos. Entonces, veréis que vamos a intentar, teniendo eso en mente, que son equipos muy sofisticados, con mucha tecnología, vamos a intentar de qué manera podemos, teniendo las cosas en mente que ha dicho José, configurar nuestra máquina para hacer las mejores fotos. ¿Vale? Hablando del enfoque, así, como estáis viendo ahí, es como se enfocaba anteriormente, o antiguamente. Manual, 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 hasta que enfocábamos. ¿Vale? Así es como se enfocaba antes. Manual 100%. ¿Vale? Imaginaros esto, lo que ha dicho José, hacer eso mismo siguiendo a una gaviota. Unos virgueros. Yo reconozco que los fotógrafos de antes eran unos virgueros. Yo, cuando hablo con los fotógrafos, por ejemplo, de fútbol, que ahora, pues, hacen ráfagas esas que os estoy diciendo, de 110, que tienen toda la secuencia entera del gol, antes que lo tenían que hacer manual. Y tenían la foto. O sea, goles de hace 50 años están. ¿Os acordáis? O sea, qué barbaridad. Bueno, ahora se pueden hacer otras cosas más importantes, ¿no? Bueno, pues todo eso que estáis viendo ahí, que se hacía manualmente hace unos años, pues ahora resulta que se hace tal que con sistemas como esos, que veis ahí. Eso es el sensor de enfoque de esta máquina que tengo aquí, de la EOS 1D Mark IV. O sea, ahí evidentemente no se ve una castaña. O sea, pero eso es lo que nos permite hacer el enfoque de una máquina. Es el dispositivo que estáis viendo ahí. ¿De acuerdo? Ahora, luego explicaremos, o sea, por eso he puesto esa diapositiva, qué es lo que hay, eso es lo que la máquina ve, pero nosotros sí vemos una cosa parecida a esa, ¿vale? Que es lo que vamos a ver más adelante. Antes hablaba José de los modos de enfoque, del modo OneShop, del modo iFocus y del iServo, ¿vale? Y tres modos de enfoque, o sea, como veis ahí, os explico que hay cuatro modos de enfoque, los modelos de consumidor, o sea, los que encontraríamos en las máquinas de usuario, que sería el OneShop, el iFocus, el iServo y el enfoque manual. Y aparte de esto, hay tres modos de enfoque, los modelos profesionales, que serían el OneShop y el iServo. O sea, reducimos en uno. Ya veréis la diferencia que hay, porque en el profesional hemos quitado uno de esos modos, ¿vale? Como bien decimos ahí, es el modo de autofoco usado con más frecuencia y la foto es lo más ilustrativo. Se usa principalmente este tipo de modo de enfoque, se utiliza para retratos y paisajes. No hay nada de movimiento, el sujeto va a estar quieto, el paisaje evidentemente no va a salir corriendo, la montaña no va a salir corriendo, entonces utilizamos OneShop. Es el mejor modo para medir. ¿Qué ocurre cuando utilizamos modos muchísimo más rápidos, como el que hemos visto que utilizaba José para las gaviotas o por ahí? Él decía que utilizaba el iServo. Este es el iServo que estáis viendo ahí. ¿Por qué? Se utiliza para motivos en movimiento, deportes, naturaleza. Esto implica, como veis, que es un enfoque de segmento predictivo que siga el motivo. En la diapositiva esa que nos enseñaba lo que era el sensor ese, dentro de ese sensor, nosotros hemos marcado, cuando pulsamos el botón que decía antes José del asterisco, nosotros hemos dicho que en el punto, como si fuese las coordenadas de lo de los barquitos, es decir, el A3, resulta que tenemos el foco, hemos dicho que ahí está el sujeto y ahí a medida, incluso, todo el tiempo que se vaya moviendo, a lo largo de ese sensor, la máquina va a seguir siguiendo al sujeto. ¿De acuerdo? Por eso ese sensor tan raro que habéis visto en la diapositiva anterior y por eso se utiliza el iShermo. Hemos trincado al sujeto y ahora le va a hacer foco constantemente. A diferencia de sistemas antiguos que era que tenemos que ir moviendo y siguiendo, pues ahora no hace falta. La máquina automáticamente le ha dicho que ese es el sujeto a hacer el seguimiento y tanto la máquina como el objetivo van a seguir a ese sujeto sin perder el foco, haciendo sus ajustes necesarios de mecanismo, de velocidad, de apertura, automáticamente todo. ¿De acuerdo? Ya os digo que es el más utilizado cuando se utiliza movimiento en las máquinas. El iShermo. Este es un modo profesional. ¿Vale? O más utilizado por los profesionales. Por eso aparecía tres y aparte el manual. ¿De acuerdo? Y luego está otro modo más que es el iFocus. El iFocus se utiliza o es uno de los modelos de los modos que se integra dentro de las máquinas de usuario, por decirlo así. Porque, como veis, es una combinación entre el OneShot y el iShermo. La máquina está normalmente en posición OneShot. ¿Vale? Y cuando nosotros pulsamos el botón hasta la mitad, si el sujeto que ya tenemos predefinido como sujeto a seguir entra en movimiento, la máquina automáticamente va a hacer seguimiento sobre ese sujeto. ¿De acuerdo? Pero ya os digo que es un modo de usuario. El profesional no utilizará esto. Entre otras cosas, realmente, porque como os he dicho, para poder hacer ese tipo de configuraciones, la máquina necesita procesar y es tiempo que perdemos. El profesional no puede perder esa foto. Es un fotograma, es detenerlo o no tenerlo. Entonces, por eso no aparece. Pero, sin embargo, para mucha gente sí es útil. A veces pongo la foto de eso del guepardo, el guepardo está quieto, cuando echa a correr, que además es uno de los animales más rápidos de la naturaleza, pues la máquina le ha seguido. A lo mejor no tenemos el momento del arranque, pero tenemos toda la secuencia entera a continuación. Hay mucha gente que se queja de que las máquinas no enfocan, o que nosotros hemos enfocado a determinado punto y de repente no está el foco ahí. Está delante, detrás, o meto atrás a dónde está el foco. ¿De acuerdo? Bueno, pues las máquinas o esos sensores y esos dispositivos que hemos visto antes utilizan o suelen utilizar diferentes puntos de enfoque. Ya veréis que José hablaba del punto central, pero hay máquinas que tienen nueve puntos de enfoque, otras que tienen once y algunas tienen hasta 45 puntos de enfoque. ¿Por qué 45 puntos de enfoque? Bueno, pues entre otras cosas para conseguir una mejor composición con la imagen en foco. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué más puntos es mejor? Bueno, pues entre otras cosas, aparte, como estáis viendo en la presentación, para una mejor libertad de composición o una libertad de composición, otra de las cosas importantes es para reducir las posibilidades de que se produzca un error de coseno. Pues es lo que estáis viendo ahí en la diapositiva, ¿vale? Queremos hacer foco, mejor dicho, sobre el ojo de la modelo, que es lo que antes decía José que es donde más contraste encontramos y además donde vemos la viveza de la fotografía. ¿Vale? Y si además a veces nos decimos vemos las fotos y encontramos el foco, o sea, los ojos están fatal, pero los medallones están perfectos. Y no digo los medallones, a lo mejor no, si es una mujer, pues a lo mejor lo que nos fijamos no es el medallón precisamente, ¿no? Pero el medallón es perfecto, ¿vale? Y dice así, ¿cómo es posible si yo echo foco en el ojo? Bueno, pues eso por lo que estáis viendo ahí. Nosotros hemos tomado foco sobre el ojo, pero hemos basculado la máquina, o sea, es muy normal hacer esto que vais a ver. O sea, yo trinco sobre el sujeto, o sea, sobre los ojos y de repente hago trancatrap para componer. Lo normal, ¿no? ¿No se hace eso muchas veces? ¿Vale? Pues eso, lo que ocurre es lo que habéis visto en la diapositiva. Hemos hecho foco sobre la parte de arriba y hemos movido nuestra máquina, por lo tanto, el foco lo hemos desplazado. ¿De acuerdo? Eso es el, lo que ahí decimos, o lo que aparece como error de coseno. Por eso, se ponen tantísimos puntos de enfoque, para que podamos hacer un foco exacto sobre lo que realmente queremos enfocar. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, muchos modelos de máquinas, y no solamente nuestra marca de Canon, sino de casi todas las compañías, utilizan este tipo de comportamientos que estéis viendo ahí. O sea, la máquina, cuando está en posición vertical, utiliza como punto de foco, por ejemplo, el central, y cuando la máquina la ponemos en sentido vertical, que hemos cambiado totalmente el punto de enfoque, automáticamente, el punto de enfoque pasa a la parte más alta del cuadro ese que hemos visto en el sensor. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para lo que estábamos viendo, para que el foco sea lo más exacto posible. ¿Vale? Para que tengamos la viveza y el contraste ese que necesitamos en la fotografía. Los tipos de sensores, que él utiliza habitualmente el punto central. ¿Vale? Hay máquinas que tienen también muchos puntos de enfoque y utilizan estos tipos de sensores que estáis viendo ahí, sensores de tipo de cruz. ¿Para qué se utiliza eso? Bueno, porque como estáis viendo ahí, los sensores de esa diapositiva que hemos visto al principio detectan líneas, no detectan círculos, son líneas verticales y horizontales. ¿Vale? Las líneas, los sensores horizontales, evidentemente, solo van a detectar líneas horizontales y los verticales solo líneas verticales. Entonces, ¿en qué se trabaja? Pues en que haya sensores de tipo de cruz. Para que, como estáis viendo, en la diapositiva se pueda tener foco, o sea, podemos tener el foco tanto en las líneas horizontales como en las verticales. Que eso es lo que comentaba también antes José, cuando está haciendo seguimientos de pájaros, por ejemplo, que hay poco contraste muchas veces, porque el sol está muy fuerte, porque estamos teniendo la luz es muy, hay una luz muy fuerte y el pájaro entra en esa escena, hay un momento que la máquina se vuelve loca, no sabe dónde está el sujeto a seguir. ¿Vale? Porque a lo mejor está en una línea muy horizontal. Bueno, pues por eso se utilizan los sensores de tipo horizontal y tipo vertical. Para que haya contraste en algún momento determinado, haya contraste en los dos puntos. ¿Vale? Y así pueda hacer un seguimiento perfecto al sujeto y no perdamos el foco. ¿Vale? Por eso se utilizan sensores de tipo de cruz. Las grandes diferencias que podemos encontrar en cuanto a puntos de enfoque en las máquinas. Encontramos desde el punto central que teníamos al principio, o sea, acordé de la diapositiva del principio, esa que se juntaba, ¿no? Que era como hacíamos antes manualmente, había nada más que un punto central que era más gordísimo y que estaba en todo el centro. En otras marcas pues era un cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos, como veis ahí, desde 45 puntos, 45 puntos de enfoque. O sea, podemos volvernos locos para hacer composición. 19, 11, 9 interiores, 9 exteriores. O sea, es una de las cosas que tenemos que ver a la hora de comprar una máquina. Cuanto más puntos de enfoque, mejores seguimientos vamos a poder hacer, por ejemplo, o más libertad de composición. Si nosotros tenemos, imaginaros esta que tiene 19 puntos de enfoque, pues vamos a poder llevar o ajustar mucho el foco, por ejemplo, si estamos en vertical. Si nada más que tenemos un punto central, pues lo que os he dicho, vamos a tener mucho foco en los medallones, pero los ojos van a estar desenfocados todos, ¿vale? Entonces es importante tener este tipo de prestaciones en una máquina y saber configurarlas, ¿vale? Que eso se configuraba, como bien ha dicho José, pues en las máquinas tenemos los diales, estos que van subiendo y displacen los puntos de enfoque por dentro de las áreas de enfoque y nosotros vamos a poder hacer el enfoque dentro del punto que queramos, ¿de acuerdo? Las máquinas más avanzadas utilizan, como antes comentaba también en la presentación José, por los puntos de expansión, puntos de enfoque adyacentes a los puntos principales en los cuales nos van a hacer, nos van a permitir hacer mejores seguimientos, por ejemplo, si estamos utilizando el iServo, ¿vale? El sujeto se mueve y nosotros también nos movemos haciendo el seguimiento, entonces hay un momento que como no sincronizamos la velocidad del pájaro con nuestra velocidad de movimiento, pues hay un momento en que el pájaro está aquí y nosotros estamos aquí apuntando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Pues la máquina va a coger los puntos alrededor, como estáis viendo ahí, para que no se nos pierda el foco y hacerle seguimientos en este caso al pájaro, puede ser un jugador de fútbol o puede ser un coche, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más puntos de expansión tengamos alrededor de los puntos principales, también va a ser mejor o vamos a tener, vamos a conseguir mejor foco en este tipo de situaciones. Puntos de expansión están desde la izquierda a la derecha, de arriba a abajo, alrededor, o sea, ahí dependiendo de las máquinas, pues habrá más puntos o menos puntos. Estos puntos, también es decir, que no aparecen en todas las máquinas, o sea, las máquinas más sofisticadas, las máquinas con más prestaciones, sí aparecen en esos puntos y sí los podemos configurar. En máquinas de gama baja, esos puntos están predictivos, o sea, vienen ya predefinidos de fábrica para no tengamos que andar haciendo ese tipo de ajustes. Otra de las cosas que hablábamos que era importante a la hora de hacer fotografía es una medición correcta. ¿Vale? Podemos tener un foco perfecto pero sí hemos medido fatal sobreexposición o supreexposición, por ejemplo. Ahí tenéis otro sensor que es ese sensor que estáis viendo que es el sensor de medición o de exposición. ¿Vale? Lo mismo que el de antes, hay un montón de circuitería y de chip y movidas para conseguir una medición correcta. Importantísimo la medición también. Veréis por qué. Tenemos ahí un sujeto tal como este, tenemos unas sombras tremendas y una luz por detrás muy fuerte. ¿Vale? ¿Aquí cómo medimos? ¿A dónde medimos? Si solamente tenemos un punto, mediremos al centro y a correr. ¿Vale? O sea, ¿lo veis? O sea, pongo esta diapositiva precisamente para que entendáis que a veces las mediciones son muy complicadas y es importante saber qué es lo que queremos medir para también saber cómo colocar o ajustar nuestra máquina en base a esa medición. El sensor de medición ese que habéis visto este en este caso es un sensor de medición de 63 zonas que va asociado a los 45 puntos de enfoque. Eso es lo que hemos visto anteriormente. Y en todas las máquinas pasa igual. Sensor de medición asociado a los puntos de enfoque. Cuantos más puntos de enfoque más puntos de medición o cuantos menos puntos de enfoque menos puntos también de medición. Las mediciones también van a ser pueden ser mejores o pueden ser no tan buenas dependiendo de los puntos de medición que tengamos. ¿Vale? ¿Cómo medir o qué diferentes tipos de medición tenemos en una máquina? Los ha hablado antes José pero los vamos a repetir además con quizás un poquito más gráfico. ¿Vale? Medición evaluativa que es el puntito ese que encontramos ahí en la diapositiva. ¿Vale? Como bien decimos la de medición evaluativa es la más común la que más usa la gente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en esta medición analizamos múltiples áreas de la imagen como veis ahí se divide ese sensor que habéis visto en diferentes celdas y a partir de ahí la máquina empieza a hacer mediciones plum 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 donde hay más luz donde hay menos luz y en base a toda esa escena que analiza pues la máquina determina cuál es la medición correcta. ¿De acuerdo? ¿Por qué os cuento esto? Pues imaginaros que aparte de eso de hacer esa medición la máquina está haciendo una ráfaga de 110 fotos por segundo. O sea 110 a 10 frames por segundo. ¿Vale? O sea que se imagina la cantidad de procesos que tiene que hacer. Entonces a veces hay momentos en los cuales tenemos que saber qué tenemos entre manos y cómo configurarlo para sacar el mayor rendimiento porque es posible que alguna de las fotos nos la clavemos porque la máquina evidentemente perfecta no es. Le tenemos que decir qué es lo que queremos medir qué es lo que queremos enfocar qué es lo que queremos seguir. ¿Vale? Pues ahí tenéis por ejemplo la medición evaluativa que para esta escena pues es perfectísima. No hay quizás tantos contrastes podemos hacer este tipo de medición. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría con la foto siguiente? Aquí no podemos utilizar medición evaluativa. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sitio con sombra con una luz exterior que nos va a hacer una medición inexacta de la escena. ¿De acuerdo? Entonces aquí como veis ahí deberíamos utilizar una medición parcial que es la que aparece ahí con ese simbolito. ¿De acuerdo? Ahí en la medición parcial la máquina va a tomar como medición solamente el 9% de la imagen y en el punto central. ¿Vale? Esto casi todas las marcas es exactamente igual. ¿Vale? El 9% de la imagen. ¿Vale? Todo el sensor ese que veis enorme de grande el 9% nada más. ¿Vale? Otro sistema de medición puntual es similar a la anterior pero pensar que ahora solamente va a medir o solamente va a tomar datos sobre entre un 2% y un 3% de la imagen. O sea, si esto lo utilizamos a plena luz del día la hemos liado. ¿O no? Depende. Pero vamos, en principio seguro. En este caso, como veis ahí, la medición puntual ¿dónde se utiliza? Pues aparte de esta foto que estéis viendo ahí, por ejemplo, en conciertos de música se utiliza este tipo de medición porque queremos al cantante que suele estar todo lo demás oscuro y al cantante le tenemos bien iluminado. Pues utilizamos medición puntual ¿vale? para tener el sujeto bien con una buena con una correcta exposición. Y luego quedaría otra más que es la ponderada al centro que aquí la imagen la máquina hace o toma como referencia un promedio de la escena o sea, la media de lo que ella detecta en la escena tomando como referencia el punto central de la imagen. Y esto es lo que hay. Se ha tomado como referencia la puerta pues para adelante que va. Bien. Vamos a ver alguna cosa más de lo que ha comentado José sobre los modos de usuario. ¿Qué son los modos de usuario? Pues esto es lo que encontramos en la ruletilla esta que tenemos en casi todas las máquinas. ¿De acuerdo? Hay diferentes modos como los que podéis ver por aquí. Tenéis. Ahí por ejemplo los modos que nosotros llamamos de usuario serían desde donde veis que pone full auto hacia abajo o sea, full auto, portrait, landscape, close up, sport. Todos esos son los modos de usuario. Son configuraciones predefinidas en la máquina que son para para no complicarnos la vida. ¿Vale? O sea, como bien dicho para usuario. Es decir, para hacer retrato, para hacer paisaje, para hacer macrofotografía, para hacer deportes, para hacer fotos nocturnas. Entonces la máquina en base a lo que se le ha cargado como cosas predeterminadas la máquina va a hacer sus mediciones y va a considerar si nosotros le hemos dicho que es una escena por ejemplo de deportes pues va a hacer principalmente va a colocarse por ejemplo en iFocus lo que hemos dicho en iFocus va a hacer una medición evaluativa de la escena y va a hacer un seguimiento del sujeto en cuestión. ¿De acuerdo? Si la máquina la ponemos por ejemplo en modo de paisaje pues todo lo contrario se va a poner en one shot va a utilizar una serie de parámetros va a abrir más la apertura por ejemplo va a trabajarnos a lo mejor a un 11 o a un 9 de diafragma la velocidad también se va a reducir la máquina se va a configurar de manera diferente ¿vale? Bueno, como os digo estos son modos de usuarios para no complicarnos la vida ¿Dónde están los modos que nosotros llamamos o en Canon llamamos modos creativos o modos bueno, no en Canon sino también en todas las marcas los modos creativos que son pues los que trabajamos con ellos habitualmente ¿vale? Pues por ejemplo sería este que es el modo TV ¿qué es lo que hacemos con el modo TV? aquí le estamos dando prioridad a la velocidad ¿vale? o sea, vamos a hacer por ejemplo deportes o vamos a hacer naturaleza vamos a hacer un seguimiento de un pájaro de un caballo o de lo que sea entonces evidentemente nos interesa queremos tener al pájaro quieto en el cielo o al caballo en el momento de cruzar la línea de meta cosas así por el estilo entonces tenemos que tener una velocidad una velocidad alta en este caso por ejemplo la foto que estáis viendo del que hace esquí acuático pues evidentemente queremos tener al tío parado y el agua poder ser pues así como una especie de cortina ¿vale? velocidad alta 500 500 agos de velocidad ¿lo veis? hemos marcado esa velocidad entonces la máquina hace lo que ella quiere en cuanto a la tomando como referencia el objetivo que hemos usado el ISO o sea la medición que ha tomado de la máquina o sea de la luz como estáis viendo ahí entonces tomando todo como eso en referencia la máquina intenta hacer esa foto de exposición correcta ¿vale? esto es trabajando con modo a alta velocidad pero podemos trabajar con modo con prioridad a la velocidad pero al revés con velocidades muy lentas o sea que hemos trabajado a 6 segundos ¿vale? para conseguir un efecto pues como veis ahí el agua esa sensación de agua que está como moviéndose una escena pues de nocturna y trabajamos con una exposición más larga le hemos marcado 6 segundos y la máquina fijaros que la apertura la ha pasado a 9,5 ha hecho una medición evaluativa se ha hecho pues se ha configurado de manera diferente ¿vale? dependiendo de lo que nosotros queríamos trabajar este es uno de los modos otro de los modos prioridad a la apertura es decir ¿qué queremos? con la prioridad a la abertura queremos tener profundidad de campo queremos tener mucho detalle entonces trabajamos por ejemplo aquí le hemos marcado una prioridad a la abertura de 32 entonces la máquina como veis se ha configurado pues a un disparo de 0,8 segundos un ISO altísimo un ISO bajísimo a 50 bueno pues una serie de cosas ¿de acuerdo? pero sobre todo porque queremos tener mucha información mucha profundidad de campo o podemos hacer al revés queremos tener muy poca profundidad de campo y un efecto como ese pues trabajamos a 2,8 hemos marcado la apertura a 2,8 y la máquina pues ha tirado a ISO 400 ha disparado fijaros a un 2 milavo de velocidad o sea se ha configurado de manera diferente estos son parámetros que la máquina ha tomado en base a lo que ella considera que tiene que hacer ¿de acuerdo? son sus parámetros o los parámetros que hemos fijado en base a a esos sensores que estaban trabajando por ahí y demás ¿vale? bueno que no queremos trabajar de ninguna de estas maneras porque somos muy profesionales como José que decía que siempre trabaja manual pues el modo manual que es un control total de la cámara por parte del usuario aquí luego no le podemos decir a la máquina que te has confundido al medir ¿vale? porque ha sido tú el que has medido ha sido tú el que ha marcado la velocidad el que ha marcado la apertura y en base a eso tú has disparado o sea es como antaño ¿vale? eso que hacíamos en la máquina esa que salía al principio ahí no le podemos decir a la máquina es que se ha enfocado mal o ha medido mal no machote o sea lo has hecho tú y tú te has confundido y la foto ha salido de esta manera ¿vale? pero todavía queda un modo más antes decía José el modo profesional yo le llamo el modo pánico que es este o sea cuando no tenemos ni idea de cómo va a salir la escena lo ponemos en modo program y que sea lo que Dios quiera modo pánico ¿vale? un modo program entonces ahí tenemos esta escena y pues la máquina determina pues que si es el sujeto y entonces ha marcado como veis ahí pues una apertura de 4 un 2000 ago de velocidad ISO 800 etcétera os he dicho al principio que íbamos a hablar de funcionalidades o de tecnologías que aplican las máquinas hemos visto como los sensores que utiliza por ejemplo para el enfoque sensores que utiliza para la medición y nuevas prestaciones que se le están poniendo a las máquinas a las reflex últimamente son por ejemplo esta que vais a ver ahora nuevas prestaciones en cámara reflex que es el vídeo ¿por qué se pueden grabar vídeos con las reflex digitales? bueno pues ahí lleva no me acuerdo como se llama este hombre ahora Beto lleva toda la tarde con unas reflex grabando vídeo pues todas las cosas primero porque se puede utilizar estas reflex con baja iluminación porque conseguimos profundidades de campo reducidas que no se pueden conseguir muchas veces con cámaras de vídeo y también porque tenemos una gran amplia variedad de objetivos intercambiables o sea aquí Beto ha estado utilizando el rato que hemos estado trabajando pues ha utilizado el 70-200 el 16-35 el 17-40 o sea diferentes ópticas para una grabación de vídeo lo que han grabado ellos también cuando han salido en el barco ese vídeo no era el vídeo de una cámara de vídeo era de una cámara de fotos o sea que se pueden hacer fotos y se pueden hacer vídeo a la vez maravilloso ahora eso también importantísimo el que ahora se puedan utilizar para hacer las dos cosas como veis ahí incluso hay escenas de esas que estáis viendo ahí están sacadas de fotogramas de las cámaras de vídeo y se pueden hacer cosas chulísimas utilizando por ejemplo las lentes estas TIL & SIL se pueden hacer efectos miniatura con las cámaras de fotos o sea se pueden hacer cosas increíbles la creatividad está abierta ahora de manera tremenda o sea infinita casi ¿qué podríamos configurar en nuestras cámaras también? pues fijaros ahora mismo en las cámaras reflex también podemos configurar los tamaños y las velocidades de grabación podemos grabar desde lo que sería un tamaño para ver una en una página web que sería el 640x480 píxeles o en Full HD a 1920x1080 todo esto se configura también desde la cámara y podemos hacer grabaciones de vídeo en Full HD a lo que están avanzando estas cámaras lo que habíamos visto al principio esa que era un todo hierro y que no hacía nada más que todo manual hasta ahora poder grabar vídeos con este tipo de equipos ¿vale? y eso es una cosa ya común en casi todas las marcas no solamente en Canon casi todas las marcas ya están sacando también cámaras reflex que te permiten la grabación de vídeo ¿de acuerdo? bueno y hablaba antes José una cosa importante acerca de los estabilizadores de imagen ¿vale? y a él no no está muy por la labor de los estabilizadores de imagen dicen que le restan calidad a las máquinas podemos hablar un poquito acerca de ello ¿eh? bueno no sé si tenéis alguna pregunta a lo que hemos estado viendo hasta ahora que yo me enrollo aquí no dime bueno ya empiezan a salir en los modos que he indicado antes de prioridad de apertura o de velocidad ¿el ISO lo elige también la cámara? podemos hacer que sea automático podemos que sea lo que habíamos parametrizado nosotros antes últimamente casi todas las máquinas también te dan la posibilidad del ISO automático ¿vale? para conseguir una exposición correcta esto es más una curiosidad que otra cosa yo supongo que esos dos sensores que has hablado el de medición y el de enfoque no se encuentran en el mismo plano que el sensor de la imagen no porque tienen que estar viéndolos cuando el espejo está bajado entonces que se encuentra a 90 grados encima del sensor va a llevar unos espejos internos también y demás o sea eso es internamente no es a través del propio espejo que emplea sino hay otro sistema ¿no? para desviar esa luz que le sirva como referencia con lo cual no es toda la mancha de luz la que se emplea para hacer la medición sí ¿así? sí además cuanto más grandes sean las máquinas o sea hablaba antes José de los sensores de APS-C APSH últimamente lo que se está trabajando es que sean cada vez las cajas reflex sean más adecuadas que sean más luminosas precisamente para evitar ese tipo de cosas o sea yo te pongo el ejemplo de la EOS 20D que tenía un tipo de caja reflex por ejemplo la EOS 60D o la EOS 7D que ahora llevan otro tipo de caja reflex con los visores mucho más grandes y esos espejos internos también mucho más grandes para conseguir mediciones mejores sí no es que no me ha quedado claro la diferencia que hay entre el modo profesional o pánico que has dicho tú y el modo automático mira muy sencillo en el modo en el modo program aunque la máquina haga mediciones y ya detecte o pueda configurarse como ella le dé la gana en cualquier momento tú sí puedes cambiar parámetros en el modo automático en el full por ejemplo en el cuadrito verde no puedes tocar absolutamente nada ¿vale? o sea tú lo pones en el modo en el modo automático 100% y tú intentas modificar la velocidad o la apertura y la máquina no te va a responder si en el modo program la máquina determinada imagínate una velocidad de 2000 a 5,6 de diafragma y tú puedes decir no 2,8 porque no me interesa tanta profundidad de campo entonces sí lo vas a poder hacer mientras que en el automático no ¿de acuerdo? en el program por ejemplo en las máquinas que utilizan RAW sí puedes usar el RAW en el automático no puedes usar el RAW ¿vale? porque entiende que es un usuario menos avanzado como para utilizar el RAW que no es así pero bueno que a veces ocurre ¿vale? el modo P el modo P no, no el modo P sí se puede usar en el RAW en el automático automático 100% vale pues hablamos entonces de estabilizadores de imagen ¿vale? que es una de las cosas que tenía José aquí en su mente ahí tenéis varias imágenes de estabilizadores de imagen de diferentes tamaños y tal bueno pues vamos a levantar un poco la polémica en cuanto a esto ¿no? me preguntaban también antes comiendo el por qué utilizamos diferentes estabilizadores de imagen ¿por qué no en la máquina? ¿y por qué así en los objetivos? bueno vamos a intentar explicarlo ¿vale? a ver si somos capaces bueno lo primero ¿por qué estabilizar la imagen? bueno pues en primer lugar a veces tenemos que estabilizar la imagen porque estamos trabajando a imaginaros estamos haciendo una foto en la cual tenemos que disparar por debajo de la distancia mínima de enfoque entonces en cuanto nos movamos existe una cosa que se llama trepidación que la imagen nos va a salir movida ¿vale? intentamos o lo estamos moviéndonos nosotros como José en el barco entonces necesitamos que la máquina de alguna manera se estabilice para poder que la imagen no salga trepidada ¿vale? o sea que no sea una velocidad inferior a la velocidad de enfoque y que la imagen esté quieta entonces suceden varias cosas una que estoy viendo ahí es los movimientos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en la máquina si estamos en un barco imaginaros lo que tiene que estabilizar ahí o sea de arriba a abajo izquierda a derecha adelante y atrás o sea es un lío del carajo ¿vale? pero aparte de eso también existe este tipo de movimiento o sea hemos dicho adelante y atrás y este es de arriba a abajo de izquierda a derecha el tilansil ¿vale? son diferentes movimientos los que influyen a la hora de estabilizar ¿vale? para que la imagen salga perfecta vais a ver más diapositivas acerca de esto el concepto de estabilización estaría ahí lo que estáis viendo en esa diapositiva en la parte de arriba de las lentes si os dais cuenta hay un movimiento entonces lo que es la imagen que sería el rayito rojo pues evidentemente al haber movimiento se ha desplazado hacia abajo y es ese efecto de trepidación que nos aparece en la fotografía o sea tenemos como doble imagen o un movimiento una especie de bueno eso de cimbreo en la imagen ¿de acuerdo? porque se ha producido ese efecto ¿cómo se corrige eso? bueno si os dais cuenta en ese dibujo aparece una lente de color violeta que ha modificado su posición ¿vale? se ha desplazado hacia abajo porque para corregir ese efecto y nos ha colocado nos ha desplazado la imagen para que encuadre con el con el con el eje donde teníamos que realmente colocar esa luz ¿de acuerdo? entonces tenemos una imagen perfecta una imagen sin trepidación este es el concepto ¿vale? tener imágenes quietas ¿vale? veremos ahora por qué unos utilizan los sistemas en la máquina y otros lo utilizamos en las lentes pero la idea es imagen quieta parada ¿vale? internamente una lente dispone de este tipo de todo este tipo de mecanismos o sea un lío existe un motor que pone ahí que pone ring usm que es el que determina la velocidad de enfoque de los objetivos o sea cuanto más sofisticado y mejor sea ese motor ring usm pues más rápido va a enfocar nuestra máquina o nuestro objetivo luego existe el emd que es para las aperturas o sea para modificar la apertura del objetivo y luego está ese que pone y ese unit que es el estabilizador ¿de acuerdo? si te das cuenta no estamos nada más que metiendo lentes y objetivos entre medias de las lentes principales y el sensor eso podría suponer lo que algunas personas piensan de que son de que se producen errores o la imagen no está tan nítida o la imagen tiene aberraciones y tal debido a que quizás esas lentes que están entre medias pues no sean de buena calidad o porque el movimiento no haya determinado bien el movimiento entonces haya pues efectos de falsa nitidez ¿vale? o falta de nitidez en algunos objetivos ¿por qué estabilizar en cada lente? bueno pues ahí tenéis un ejemplo de que no es lo mismo estabilizar un 17-85 con la distancia focal de 17 o de 85 que estabilizar un 70-300 a 70 o a 300 y no os digo ya de estabilizar un 500 pero ya no solamente es por el tipo o el diseño propio de los objetivos como estáis viendo ahí que evidentemente no son los mismos objetivos unos que otros sino también a las distancias focales en las que trabajamos y a la velocidad en las que trabajamos o sea cuando utilizamos un 500 José que lo utiliza habitualmente o el 400 estamos trabajando con distancias focales enormes a distancias enormes y con objetivos que pesan un montón y lo más importante de todo lo que nos interesa es tener en el visor la imagen parada no una imagen ficticia una imagen procesada de lo que supuestamente es el estabilizador ¿vale? ¿por qué os cuento esto? bueno la siguiente diapositiva la vais a entender mejor cuando estabilizamos imaginaos que te hacemos esa foto del paisaje cuando estabilizamos esa imagen pues es fácil porque estamos haciendo una distancia enorme de grande y entonces ahí no hay movimiento apenas nosotros tampoco nos vamos a mover y el estabilizador va a funcionar perfectamente y la imagen en el visor también o aunque no estemos utilizando estabilizadores ópticos el procesado que nos hace la imagen cuando la estabilización se produce en la cámara arriba en el visor nos están dando una imagen ya corregida no real una imagen ya corregida entonces nos podemos dar o podemos tener la sensación de que sí hemos estabilizado ¿vale? pero ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos por ejemplo lo que estáis viendo ahí macrofotografía? no sé si habéis hecho alguna vez fotos de flores o sea nos ponemos a hacer una 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 fotillo de una flor y estamos como habéis visto antes en una de las fotos que enseñaba José pues aquí al fotógrafo haciendo un pulso tremendo y que no se mene un milímetro para adelante u otro milímetro para atrás porque lo que ocurre es lo que estáis viendo ahí que de tener la imagen del centro con las dos florecillas a tener un cuarto de una o un cuarto de otra eso así de veces ¿vale? por la falta de estabilización y porque además no lo estamos viendo a través del visor como no está estabilizando directamente o sea en el visor tenemos una imagen ficticia pues entonces no estamos estabilizando realmente ni tenemos la imagen que nosotros queríamos tener porque el procesador nos ha mandado la información a lo mejor de la parte de abajo ¿vale? entonces por eso es importante estabilizar desde las lentes ¿vale? para que tengamos en el visor la imagen que realmente tenemos que estabilizar ¿vale? y hablando acerca de estabilizadores últimamente Canon está trabajando con estabilizadores híbridos para no solamente el movimiento este que os he dicho de el movimiento que podemos tener de arriba abajo de izquierda a derecha sino también el de adelante y atrás que es el que se utiliza en macro fotografía ¿vale? últimamente esos estabilizadores de imagen híbridos pues son los que nos permiten ese tipo de fotografías como las que hemos visto antes de las plantas o esta por ejemplo ¿vale? o sea una estabilización de una cosa que está casi casi en movimiento pensar que los estabilizadores en muchos casos si nos van a venir súper bien o sea hay estabilizadores que son capaces nos permiten trabajar hasta cuatro pasos por debajo ¿sabemos lo que significa eso? cuatro pasos por debajo o sea si nos están marcando por ejemplo podríamos trabajar con un 70-200 como este la distancia mínima de enfoque es un 200 nos podría permitir trabajar por debajo cuatro pasos por debajo de esa información o sea que sería un 25-avo o un 60-avo me parece ¿vale? y estabilizada la imagen o sea en condiciones de baja luz o cosas así por el estilo si nos va a venir bien también es verdad como decía antes José que cuando utilizamos altas velocidades el estabilizador podemos desactivarlo de hecho se puede se puede desactivar el estabilizador llegamos a nuestra máquina lo hacemos tras no vamos a hacer ninguna foto por debajo de esos 200 de mínima distancia mínima de enfoque por lo tanto vamos a disparar siempre a 300 o 400 o 500 de velocidad no activo el estabilizador ¿vale? y trabajamos siempre pues una velocidad por encima de eso ¿tiene sentido el estabilizador cuando está en trípode? ¿y por qué he leído yo que se aconseja que se desconecte cuando está en un trípode? ¿qué puede afectarle el estabilizador a una cámara que está estabilizada en un trípode? mira si habéis visto el estabilizador es un motor ¿vale? y el motor va a estar moviéndose constantemente si tú lo tienes en un trípode es una tontería que esté moviéndose ese motor y lo que sí te puede producir es que si estás haciendo velocidades muy 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 bajas a lo mejor sí te produzca ciertos efectos de como de de nitidez porque date cuenta que es un espejito que está casi moviéndose constantemente ¿vale? entonces es mejor desactivarlo si estás en un trípode a lo mejor desactivarlo buenas porque hay veces que utilizando el flash y el estabilizador se ve la imagen como trepidada ¿eso a qué es debido? ¿cómo? ¿disparando con flash? estar con flash y el estabilizador en el objetivo he detectado que se nota una trepidación ¿a qué velocidad estás trabajando? pues una velocidad por ejemplo a unos 60 o así lo he llegado a hacer ¿y el objetivo es estabilizado? no sé habrá que verlo porque a lo mejor es que está disparando por debajo de eso a lo mejor incluso se ha bajado a menos de 60 a un 60avo vamos es raro raro pero un 60avo a lo mejor es que te has movido tú pero con el flash pues no lo sé habría que ver la foto no lo sé ten en cuenta que vamos a ver sobre esto de que aparece trepidada depende mucho de un factor que es la distancia al sujeto y el tamaño que ocupa el sujeto en el encuadre como decía Oscar no es lo mismo fotografiar un paisaje a un 15avo de segundo en el cual si tú estás más o menos estático con un angular tienes muchas posibilidades de que salga bien a estar fotografiando un ojo de una persona muy cerca en esa foto tu pequeña trepidación va a suponer un desplazamiento mucho mayor que en el paisaje que está infinito entonces cuanto más te acerques más posibilidades tienes de que la foto salga trepidada entonces el único inconveniente que le podría ver yo al estabilizador es que nunca sabes si la foto está amarrada porque está este factor por el medio cuánto estás ampliando que no sabes si el estabilizador va a dar suficiente de sí como para estabilizarla y si no lo ha conseguido te vas a ir con la duda de que la foto estaba o no estaba puede ser que el flash lo estés utilizando para compensar la luz natural si el flash no prioriza sobre la luz natural su duración del destello no equivale a la velocidad de obturación de la cámara me refiero si tú disparas un flash a plena potencia a f22 y su a 100 en interiores pues claramente la luz que hay no es esa es mucha menos intensidad la luz principal es la del flash la que prioriza en ese caso de disparar a plena potencia equivale a un milavo de segundo esa duración del destello congelaría la imagen lo suficiente pero si estás disparando el flash como compensación a la luz ambiente durante el resto del sesentavo de segundo tú estás vibrando eso va a dejar una imagen unido a una proximidad al sujeto una ampliación del sujeto es posible que a un sesentavo salga trepidada de hecho con un 200 milímetros hay quien no recomienda tirar por debajo de un milavo de segundo cuando la distancia es muy corta porque no es lo mismo disparar una gaviota a 7 metros que acercarse una nariz con un tubo de tensión a un palmo ese movimiento se va a ver magnificado mucho entonces tal vez estás disparando el flash solamente como compensación a la luz ambiente y el resto del sesentavo de segundo el sensor está captando tu movimiento hay luz y la capta y capta el movimiento observalo porque es probable que estés ampliando mucho un sujeto en la foto hemos hablado principalmente de de enfoque y de medición pero hemos dejado por ejemplo cosas importantes que podríamos configurar en la máquina que yo lo he hecho en falta también en la anteriormente es ¿por qué trabajar? por ejemplo una de las cosas que siempre se nos olvida a la hora de configurar una máquina es que la configuramos para trabajar en sRGB cuando lo normal o deberíamos configurarlas para trabajar en Adobe RGB ¿vale? sRGB es lo que se utilizaba hace años para utilizar cuando utilizábamos las fotos en páginas web y yo cuando me llegan máquinas hay un porcentaje importantísimo de cámaras que vienen configuradas en sRGB os lo recomiendo una de las cosas que tienes que cambiar es cambiar rápidamente a Adobe RGB vas a tener un mayor espacio de color es importantísimo ese tipo esa configuración sí que es importante hablaba José también antes de cuando configuramos la máquina y utilizamos los puntos de expansión eso tampoco lo utiliza un montón la gente no sabe que eso existe y que es importantísimo que esos puntos de expansión nos estén ayudando a hacer el seguimiento o los seguimientos de la máquina esos puntos de expansión incluso se pueden utilizar también en OneShot ¿vale? ¿por qué? porque a veces lo que estaba diciendo ahora mismo José y me lo comentaba también antes Belén hay gente que utiliza por ejemplo una cámara Canon con el 85mm 1.2 y resulta que trabajando en 1.2 el enfoque es tan crítico tan crítico que tú te mueves un milímetro y has perdido el foco del ojo por ejemplo o sea o tienes el ojo perfectamente enfocado y la nariz está totalmente desenfocada o te has movido tú un pelín y la nariz está perfectamente enfocada y el ojo está desenfocado ¿vale? por eso se aconseja también utilizar en los puntos de expansión incluso cuando utilizas el one shot ¿vale? para que la máquina recalcule dónde hemos hecho nosotros el foco por primera vez y si nos hemos movido un poco va a hacer el preajuste ¿de acuerdo? que mucha gente no lo hace y sí se puede utilizar también los puntos de expansión cuando utilizamos el one shot y no pasa absolutamente nada ¿eh? ¿este objetivo que traes tiene ya estabilizadores híbridos? no ahora mismo el único estabilizador híbrido que utilizamos nosotros está en el 100 macro ¿vale? que es precisamente por las fotos que habéis visto anteriormente o sea para evitar eso que estés viendo ahí lo de la florecilla se utiliza este tipo este nuevo sistema de estabilización el híbrido solamente se utiliza por ahora en el 100 macro los nuevos objetivos que ya se presentaron en el mes de agosto para el 300 el 400 el 500 y el 600 llevan nuevos estabilizadores pero que no incorporan este sino incorporan una nueva función de estabilización pero es en este tipo de lentes siempre además es una pregunta que me suena hacer muchas veces o sea ¿cuál es el modo 1 y cuál es el modo 2? ¿vale? pues muy sencillo el modo 1 es para estabilización normal y corriente o sea lo que utilizaríamos habitualmente cuando estamos haciendo fotos ahora o yo que sé las fotos que haces tú en el barco o cosas así por el estilo utilizaríamos el modo 1 si queremos hacer barridos barridos es cuando utilizamos el modo 2 ¿vale? el modo 2 lo utilizan por ejemplo mucha gente pues en la fórmula 1 en motos y demás o incluso se puede hacer también en naturaleza cuando hacemos un seguimiento de un pájaro si hacemos un barrido entonces sí deberíamos utilizar el modo 2 ¿de acuerdo? son todos no solamente nosotros en todas las marcas ¿alguna pregunta que tengáis por ahí? bueno la pregunta la hace Rubén Toquero a través del chat pregunta que si cuando ampliamos la sensibilidad para poder bajar a 50 ISO las cámaras que lo permiten si afecta algo al ruido de la imagen resultante no se consigue un poquito más pero muy poquito de calidad más que nada es por asegurar un poco el sensor principalmente pero no hay ruido ¿eh? no hay ruido no lo que puede afectar según he leído yo es al rango dinámico de la captación de las gamas de grises por lo visto se acorta ligeramente pero no sé creo que si buscas una función estética va a priorizar esa necesidad sobre ese pequeño acortamiento también se utiliza la máquina la predestinamos la decimos que vamos a trabajar con una luz tremenda entonces por decirlo así como que se protege más el sensor ante ese tipo de entrada de luz ¿vale? porque si no se podrían dañar los sensores también por el exceso de luz yo solamente quería preguntar si Canon está trabajando en una mejora en los sensores en cuanto a la respuesta a ISOs altos para que no para que tenga el menor ruido posible si eso se está trabajando o se plantea o bueno o es una cosa o siempre predomina el número de píxel del sensor no sé a qué o sea a qué te refieres ahora mismo por ejemplo la máquina que tengo yo aquí es capaz de trabajar a 102.400 ISO ya 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 me refiero a si está trabajando en que la calidad en la respuesta del sensor a ISOs altos en mejorarla o sea no tanto en sí en aumentar el número de píxeles en un sensor sino a que la respuesta en cuanto a calidad de la imagen resultante pues sea mejorable hombre te aseguro que Canon siempre trabaja en la mejora de eso ¿de acuerdo? o sea la diferencia que hay por ejemplo entre la 5D Mark 2 que ya trabajaba con ISOs altos a la Mark 4 que trabaja con ISOs todavía más altos el nivel de ruido es mejor en la Mark 4 o sea que seguro que van a estar trabajando en eso te puedo decir que es una de las cosas que sí está Canon trabajando porque si recordáis por ejemplo la G10 la Poboso G10 se lanzó con 14 megapíxeles o 15 megapíxeles y las series sucesivas la G11 y la G12 se bajó a 10 pero si veis los niveles de ruido no tienen nada que ver o sea que no priorizamos el número de píxeles sino sí la calidad de la imagen entonces sí trabajamos en que el ruido sea menor los desarrollos que vayan a ver os lo juro que no tengo ni la más remota idea ojalá pudiera deciros alguna noticia hoy pero es que no hay nada nuevo que yo sepa ¿qué importancia le das tú a la exposición? es decir ¿tú crees que una correcta exposición es adecuada? ¿tenemos mucho margen como para no preocuparnos? es decir ¿debe ser una obsesión del fotógrafo exponer bien? ¿o piensas que una foto que se quede un diafragma y medio oscura no importa en realidad? eso es pregunta antes de la comida vamos a ver mi opinión personal y lo hablábamos antes en la comiendo hay como dos tendencias la de la fotografía retocadísima es decir todo vale o la foto que realmente hemos captado en el momento yo soy de la opinión de la foto del captar en el momento joder para eso están los sistemas y para eso también está la experiencia del fotógrafo para saber medir de manera rápida y que la imagen sea la exposición correcta yo parto de que una exposición correcta es lo mejor a partir de ahí pues luego ya cada uno haga lo que quiera yo prefiero una exposición correcta tanto otras cosas porque también es verdad que puedes hacer muchas más cosas incluso después o sea si tú ya te has confundido el app te has pasado de luz es verdad que se puede recuperar mucho pero si te has quedado corto poco vas a recuperar entonces lo suyo es una exposición correcta para eso hay que saber medir bien saber dónde medir hemos estado viendo algunos de los tipos de medición que utilizan las máquinas para ayudarnos a esas mediciones o sea que yo creo que es un poco de profesionalidad y también de labor de cada fotógrafo intentar sacar el mayor partido o sea las fotos que me enseñaba antes José no eres José del fotógrafo de hace de primeros de primeros de 1900 o sea tuve la exposición y estaba perfectamente expuesta esa fotografía y no tenía los sistemas de ahora o hablábamos antes también de Soraya o sea Sorolla que me diga que como él trabajaba con la luz y jugaba con eso o sea pues yo creo que la fotografía en parte es eso el trabajar bien con la luz y conseguir exposiciones correctas todo lo demás pues como hablábamos o sea todo lo que se haga después es arte es una cosa que dentro de la cámara siempre he tenido puesta fija porque alguien me dijo un día déjalo ahí pero no sé exactamente en qué acepta el resultado final de la imagen y no sé cuál es lo más adecuado en cada momento que son los estilos de imagen el tener configurada en fiel en neutro en normal en eso acepta el resultado de la imagen o simplemente acepta en la previsualización el que tengas un estilo en el que tengas la nitidez por ejemplo a tope o la tengas en bajo o cuál es el sistema ideal o en qué debiéramos de tener para un funcionamiento normal o para un funcionamiento por ejemplo de fotografía natural que son dos casos que estamos viendo mira si la máquina la configuramos en uno de los estilos de foto imagínate la seleccionamos o la configuramos en estilo de foto de paisaje ¿vale? en el estilo de foto de paisaje una de las cosas que hace la máquina es saturar los verdes y los azules ¿de acuerdo? si esa foto la hemos disparado con ese estilo de foto y en JPG no te lo salva mira voy a ponerlo más exagerado todavía en vez de utilizar el estilo de foto de paisaje utilizamos el estilo de foto de blanco y negro ¿vale? si tú tiras en estilo de foto blanco y negro en JPG la foto está en blanco y negro no la vas a tener en color en la vida ¿de acuerdo? si estás tirando en RAW no porque es lo que te insisto o sea tú luego llegas al programa le activas y tendrás tu imagen en RAW ¿vale? solamente afectaría esos estilos en el caso de que utilices el JPG que no hay manera de luego retocarlo ¿vale? ahí yo en cuanto a eso pues si no nos podemos complicar la vida el modo estilo normal va muy bien pero si trabajamos en RAW el fiel o el neutro serían los ideales ¿de acuerdo? pues porque no hace ningún tipo de o sea en el normal por ejemplo ya Canon ha predestinado o predeterminado dentro de la máquina una serie de parámetros para conseguir un estilo normal o sea para fácil por ejemplo si tú esa imagen la vas a coger en JPG y la vas a llevar a imprimir no van a tener que retocar apenas ni colores ni luz ni nada de nada o sea es una imagen que vas a poder llevar a un laboratorio sin problemas ¿vale? si utilizas el fiel o el neutro los colores van a estar como muy planos por ejemplo los colores entonces si vas a tener que hacer un proceso porque te van a salir pálida la gente ¿vale? entonces por eso deberías utilizar si utilizas JPG uno de los que ya está predefinido como el que te he dicho el normal o el de paisaje o el de retrato pero por ejemplo el de retrato pensar una cosa quien hace este tipo de diseños es un japonés en este caso que es la empresa donde yo trabajo que está ahí en el laboratorio y la percepción del color que tienen los japoneses es totalmente diferente a la percepción del color que tienen los americanos si os acordáis cuando habían los carretes Kodak o los carretes Fuji eran tremendos pues ahora pasa lo mismo o sea el japonés que está ahí haciendo el diseño pues resulta que a él le gustan que es lo que ocurre en el caso de las nuestras cámaras los colores la gente si te haces una foto con el estilo de foto de retrato salen como rositas las caras de la gente y y estás intentando hacer una foto como hablábamos antes eres un periodista y quieres enviarla desde tu ordenador que le tienes allí para el periódico para que sea el día siguiente y estás trabajando en JPEG eso es a lo que me refiero ¿qué sistema tú aconsejas para trabajar en ese tipo de fotografías? yo ahí no te lo aconsejo te lo aconseja el periódico el periódico es el que te va a decir qué quiere qué estilo quiere de otras cosas porque lo que tú vas a ver en tu ordenador no es lo que ellos van a ver en su ordenador ni en la rotativa después entonces muchas veces ese tipo de fotografías los que trabajan en prensa lo sabrán se lo obligan a que estén en fiel o en neutro no tocan no hacen gestión de color ellos prohibido además ¿vale? porque luego a veces tienen las imágenes super saturadas hiper saturadas de colores o a veces al revés muy cortas ¿vale? entonces eso no se lo permiten tocar una ventaja de configurar el modo usuario de entrar en ese menú es que te aparece ya como receta de procesado es decir cuando abres el RAW esos valores que tú le has dado que puedes modificar pero te aparecen ya por defecto entonces si sabes que a ti te gusta nitidez 4 saturación 1 tono 0 lo puedes ajustar y te va a salir por defecto es más cómodo porque no tienes que tocar nada luego al procesar es decir que digamos que la receta ya te aparece como tú quieres que quieres cambiar cualquier cosa puedes volver atrás siempre que sea un RAW por supuesto hola buenas tardes yo quería preguntar sobre las actualizaciones de software de las cámaras que si es cierto o no lo que dicen de que no dejan de ser llaves que abren puertas y opciones que ya estaban de por sí dentro de la cámara y que por temas marketing o etcétera se van se van dando poco a poco joder de verdad que a veces con esas cosas alucino en algunos casos yo lo que te digo la información que tenemos de nosotros o sea de mi empresa son mejoras que se hacen sobre los equipos ¿vale? en el caso hay un caso muy importante que conoceréis y conoceréis seguramente cuando se lanzó la 5D Mars 2 fue la primera máquina que se lanzó con vídeo al cabo del tiempo la cantidad de demanda que hubo sobre esa cámara sobre las prestaciones de vídeo fue tanta tanta hubo foros en internet cartas a Canon para que se mejoraran esas prestaciones y Canon lo que hizo fue desarrollar un nuevo software para la máquina que se tuvo que cargar ¿vale? las actualizaciones normales para que os sirva un poco de referencia cuando actualizamos alguna versión de firmware de las máquinas suelen ocupar aproximadamente entre 2-3 megas o 6 como mucho en la actualización de ese firmware de la 5D Mars 2 fueron 18 megas creo ¿vale? entonces se cambió radicalmente el software interno de la máquina ¿vale? entonces no son cosas que estén chapadas y que luego van saliendo ¿de acuerdo? sería muy mala fe ¿verdad? y también de verdad o sea todas las marcas no solamente las nuestras ONGs no son o sea que venden equipos venden cámaras venden objetivos venden tapas y venden todo ese tipo de cosas que hubiera sido más fácil pero a medida la tecnología también va avanzando y lo que hoy nos parece además en el tema de electrónicos es así o sea la 5D fue un virguera en su día y ahora hay máquinas que hacen cosas todavía incluso más avanzadas que la 5D y han pasado dos años dos años ¿vale? entonces siempre van avanzando tremendamente y funciones nuevas se le van añadiendo cada vez más a las máquinas pero no no se hace mala fe se van añadiendo a medida que se va también a medida que lo demanda el mercado ¿vale? o sea en el caso de esta máquina la 5D fue a demanda del público no fue lo que Canon es que de hecho de verdad además en alguna vez que lo hemos dicho también en televisión y demás a Canon le desbordó aquello no se imaginaba realmente la repercusión que iba a tener el poner el vídeo en las cámaras de fotos o sea ha sido mayor la demanda que lo que realmente se pensó en un principio perdona has comentado de poner el perfil de color Adobe RGB en la cámara ahí te doy la razón porque es más amplio la gama de colores pero ¿qué pasa con aquella gente que gasta la cámara y solo las guardan un disco duro para visualizar en monitor en los monitores el perfil es sRGB ¿qué pasa? que le tocaría volver a cambiar el perfil a... no o sea por eso te dan las dos opciones si tú vas a hacerlo siempre así déjalo en sRGB no te compliques la vida ¿para qué te complicas? eso suena que lo quieres tener bien que no lo quieres tener pues no es cuestión a demanda del público es como la gente que me dice es que la máquina graba a 1920x1080 en vídeo si yo no lo voy a visualizar jamás lo voy a ver todo el rato en la web vale pero tú tienes un archivo mucho mayor que nunca se sabe lo que vas a poder hacer que nunca se sabe a lo mejor dentro de seis meses resulta que te lo piden en alta calidad ostras si no lo tienes vale si lo tienes lo tienes y si no lo tienes pues no lo tienes es la clave es más sencillo ¿se puede configurar a dos perfiles de color cuando disparas en RAW y JP a la vez? que te deje el RAW en Adobe RGB y el JP en SRGB parece que no 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 gracias no pero es una cuestión de que en el futuro no sabes que vas a hacer con las fotos y estás perdiendo imagínate que pierdes 60 colores ¿quién quiere perder 60 colores? es que en cualquier momento quieres hacer algún trabajo de calidad más vale que estén porque convertir a SRGB siempre puedes sabes procesar con el perfil SRGB un JP pero ganar colores ya no vas a poder Joan Roca pregunta a través del chat la diferencia entre el ajuste de neutro y fiel son pequeños o sea eso viene bien detallado en el manual de la máquina vale son pequeños ajustes o pequeñas diferencias entre perfiles de color o sea no perfiles sino espacios de color internos de la máquina a la hora de reproducir por ejemplo el verde el azul o colores así de ese estilo vale sobre todo los colores saturados dependiendo de si utilizas el fiel en el neutro pues te va a destacar más uno u otro para que entendáis un poco el tema de los perfiles estos de color que estamos hablando Canon aparte de los que tiene de los que están puestos en las máquinas si tú entras en la página web de Canon te puedes descargarte allá más perfiles porque lo que hacen es simular entre comillas las antiguas películas o sea las Velvia por ejemplo y películas así por el estilo también te puedes encontrar perfiles de ese tipo que se pueden descargar en el ordenador y luego posteriormente cargarlos en la máquina y que te aparezcan en tu menú aparte del retrato paisaje y tal te aparezca por ejemplo uno que hay para cuando vas a hacer fotos si vas a la nieve por ejemplo pues hay un perfil especial para la nieve o un perfil para cuando haces otoño para que te por decirlo así te saturen más ciertos colores o menos y en este caso pasa igual o sea el fiel es de un determinado valores y el neutro de otros valores y también pregunta que en la 5D Mark 2 y en la Mark 4 dice que que se nota que se ve menos ruido cuando abres los RAUS de Canon con el DPP que cuando los abres con otro software normal ajeno a Canon normal pero te va a pasar y si abres si utilizas el DPP te va a salir una cosa si utilizas el cámara RAW otra cosa si utilizas el Aperture otra cosa porque interiormente por ejemplo el Photoshop el Camera RAW tiene una serie de perfiles ya registrados en cuanto a el perfil este por ejemplo el que sea entonces él ya lo va a abrir en base a su perfil a su gestión del color etcétera etcétera el de Canon es el que es y el de Photoshop es el que es y el de Aperture de Apple es el que es entonces no podemos para eso está el RAW precisamente para que te lo pongas como te dé la gana ya que las marcas de hiperfocales en las lentes pues no son útiles en ocasiones ¿por qué se han suprimido y por qué no se pueden implementar en las lentes sobre todo en las lentes de alta calidad? ¿por qué no vienen implementadas las marcas? pues eso sería para preguntárselo a los japoneses que diseña los objetivos sobre todo por los formatos de sensor ya bueno en base a una de las cosas es esa los formatos de sensor y luego cada vez los objetivos van en base a lo que estamos hablando acerca de de la velocidad de enfoque cada vez ya van más motores internos entonces eso generaría problemas a la hora de de gestionar esas distancias focales si tuviéramos que hacer algún tipo de movimiento manual de hecho en algunos objetivos hasta están bloqueados el poder el anillo de enfoque para evitar ese tipo de cosas si hubiera ese tipo de marcas podríamos forzar los motores y los rodamientos que llevan y se fastidiarían muchas más lentes porque tu dirías 3 metros y a lo mejor la máquina está diciendo 5 y tu 3 5 pues en algún momento el piñón se rompería si a lo mejor no se ha entendido antes bien a cada uno creo que José Benito apostaba o nos ha aconsejado la medición puntual por una cuestión de que se fijaba más en el tono o el entendido te lo he entendido bien pero si queréis que lo demostremos y en cambio tú apostabas o nos aconsejabas la evaluativa porque cubría más zona entonces podríamos llegar a un consenso perdona yo no he aconsejado la evaluativa oye aquí no haya polémica yo he dicho que es la más la más común que usa la gente pero por qué si la experiencia por ejemplo de un fotógrafo ya a lo largo de toda su trayectoria te dice que es más aconsejable un tipo de medición y él ahora mismo nos lo va a demostrar por qué se habla de que la evaluativa está más equivocada la gente o es que es más difícil de utilizar o por qué es lo que hablábamos antes y lo que me preguntaba precisamente José que es mejor una foto bien medida o una foto como sea y luego retocarla pues ahí es donde está el tema no todo el mundo no todos los fotógrafos medimos igual entonces José es un brillero midiendo en puntual por eso le son narices ¿vale? la verdad es que es un método de medición un poco más sofisticado más complicado que el método de medición evaluativa ¿vale? entonces por eso la evaluativa es más fácil de usar que lo utiliza mucha gente es la más común la que no te complica la vida hay gente que no utiliza nunca ¿vale? y José Benito nos podría dar una lección magistral micro sobre cómo utilizar ese medicamento el problema de la medición evaluativa es que se equivoca entonces vamos a hacer la demostración si es que estas cámaras la ponemos ¿me la puedes poner? la ponemos en enfoque manual porque vamos a fotografiar un tono entonces vamos a ponerla en medición matricial evaluativa hiper super mega esta es evaluativa muy bien y vamos a hacer una foto a un tono ¿qué sucedió ¿qué sucedió con el histograma? hemos equivocado nuestra medición en dos diafragmas de luz es decir nuestra medición super mega evaluativa se ha equivocado en dos diafragmas de luz eso significa ruido cuando aclaremos la foto tendríamos que quitar el ojo de la cámara tocar el botón de compensación lo cual es más engorroso que coger simplemente manual ya tenemos el disparo sin quitar el ojo del visor este es un método de trabajo más simple más rápido más directo yo creo que todos los fotógrafos que aprenden a disparar en manual optimizan y consiguen mucha más velocidad en el proceso es decir yo ahora mismo tengo que hacer una foto de la escena evalúo un tono lo ponemos en manual ahora está muy puntual está ahora mismo sí, sí pero en manual vamos a colocar el ISO y le ponemos 5.000 evaluamos el tono y disparamos o al tono o cualquier escena el histograma está ajustado a la derecha y tenemos una correcta exposición de la sala bueno de parte de la sala porque es un tele muy potente y también del blanco el histograma nada bueno muy poquito parpadea y tenemos la exposición correcta es decir el modo manual no es que nos lo inventemos o queramos es que es el más preciso y si disparamos en JPG en medición evaluativa a un tono la cámara lo que está haciendo es hacer ese tono gris neutro este es el principio de funcionamiento de la medición de la luz con estos fotómetros que es algo que yo creo que los fabricantes le podríamos pedir es decir las cámaras compactas digitales evalúan la medición de histograma nos ajusta el histograma a la derecha y las fotos salen cojonudas o no y las reflex no se quedan oscuras porque no han cambiado el modo de medición seguimos evaluando un gris neutro como hacíamos con el carrete por ejemplo tenemos un carrete tenemos un sensor seguimos como hemos visto en el histograma centrado en un blanco exponiendo para un gris neutro la cámara no sabe que tono tenía delante ya es puesto para un gris neutro y lo ha hecho gris esa es la forma de disparar en manual en manual tú coges el tono más claro lo llevas al límite de sobreexposición de la cámara y absolutamente todas las imágenes estarán perfectas de exposición por eso mi recomendación no son perfectos no sé si lo he entendido bien entonces con la medición puntual enfocando a un tono claro has dicho sería como hacer el balance de blancos que se hace con una cámara es que no lo entiendo por favor lo puedes explicar te estás liando bastante no mira una cosa es el blanco que afecta al color otra cosa es el tono que va a afectar a la medición entonces lo que estamos haciendo es coger el tono más claro que hay en la escena y llevarlo al límite de sobreexposición de la cámara decirle que en ese preciso diafragma o EV o tercio ahí es donde se va a perder detalle en los blancos entonces lo voy a ajustar de forma que si el tono más blanco no pierde detalle el histograma aparece bien derecheado bien a la derecha y he asegurado una correcta exposición siempre esto no falla nunca el modo evaluativo si hay contraste en la escena y hay blancos y negros la cámara sabe reconocer los tonos y hace un promedio que suele ser acertado el problema es cuando fotografío una novia de blanco el traje solo la foto siempre va a salir dos diafragmas subexpuestas salvo que toque el botón de compensación de exposición y la sobreexponga yo pero eso es más engorroso porque hay que tocar más botones pensar hablando acerca de lo que comentaba José Luis y la medición que estamos hablando recordar que en puntual la máquina toma como referencia entre un 2 y un 3% de la imagen del punto central ¿vale? o sea que o somos muy buenos midiendo que puede ser entonces vamos a medir correctamente o solamente vamos a tener la medición sobre ese porcentaje de la imagen un 2 o un 3% acordaros de esa historia ¿vale? por eso la gran mayoría de la gente utiliza la medición evaluativa de lo que estamos hablando porque como que haga la máquina lo que quiera pero como bien dice José la máquina y lo hemos dicho al principio o sea la máquina deja ser una máquina que va a hacer lo que le dé la gana en muchas de las ocasiones empiezas a cuanto más automático más automatismo le metamos a la máquina más le vamos a dejar pensar a la propia máquina y la máquina a lo mejor no percibe lo que estamos percibiendo nosotros ¿vale? por eso también o sea lo que hemos intentado es explicar que hay diferentes modos y diferentes sistemas para hacerlo más adaptado a nuestra forma de trabajar ¿vale? si hay gente por ejemplo eso que tú estás hablando José la medición puntual imagínate en un campo de fútbol hablando acerca de fútbol que a lo mejor a lo mejor lo entendemos mejor equipos que vayan de blanco o equipos que vayan de colores como por ejemplo que haya contrastes de colores la máquina se vuelve loca en la medición evaluativa en el blanco te lo deja quemadísimo o al revés o te lo deja corto y cuando coge al contrario te la quema ¿vale? entonces ahí mucha gente utiliza la medición puntual para que coja por ejemplo los blancos los que hace bien y los colores más contrastados pues también tomen una buena medición ¿vale? precisamente por ese punto y no estamos hablando de que hay un contralub ni nada por el estilo estamos hablando de que coja como referencia esas cosas ¿no? desde el chat Íñigo Barandiaran nos comenta que ¿por qué la cámara no muestra el histograma del RAW y si el del JPG? pues muy sencillo porque tendría que estar procesando todas las imágenes en RAW y lo que te está haciendo es un previo de JPG una miniatura no hace otra cosa ¿vale? algunas máquinas la EO60D por ejemplo si te permite una de las conversaciones nuevas que tienes procesar te permite hacer una vez que ya has tomado la imagen hacer pequeños toques de RAW sobre la cámara ¿vale? en la pantalla que tú tienes una y la podrás haber visto ¿de acuerdo? pero insisto no es el mejor sistema para hacerlo porque la pantalla no es una pantalla que esté calibrada no estamos en unas condiciones a lo mejor estamos a plena luz del día aquí en la playa y nos está dando unas dominantes diferentes a las que tendríamos en el ordenador pero bueno que son para pequeños apuros y te puede salvar y lo que ves en la pantalla en el LED de la cámara es una miniatura de un JPG y no se puede hacer otra cosa y de ahí la recomendación que has hecho antes de dejarlo en neutro lo más neutro posible porque tendrás un histograma lo más neutro posible que es como es el RAW si te pasas de contraste en el JPG el histograma lo vas a ver contrastado de JPG o sea como veis la miniatura del JPG el histograma no va a ser real luego en el RAW te vas a encontrar otro histograma muy diferente además una de las cosas que hablaba antes también con Rubén la importancia es saber en vez de fiarnos tantísimo en las pantallas antiguamente no se utilizaban pantallas no había pantallas vale ahora todo el mundo parece que hace una foto inmediatamente después es Raka a mirar a ver lo que ha pasado vale eso antes no se hacía antes cuando revelabas es cuando veas lo que te había la gambada que habías hecho o la buena foto que habías hecho ahora todo el mundo parece que es que si no mira la pantalla es que no sabe cómo ha salido la imagen para ahí la importancia y yo ahí te apoyo es el tema de saber medir bien si hemos medido bien pues vamos a saber vamos a tener una imagen una exposición correcta no hace falta que estemos midiendo cada 2x3 a ver si está bien de luz o me he quedado corto o me he pasado vale eso es lo primero y entonces yo si utilizo casi siempre más que la visualización total lo que hablaba con Rubén es la pantalla en pequeñito con el histograma alrededor en las cámaras que me permiten esa opción porque realmente viendo el histograma sé si la foto está bien expuesta o está mal expuesta y viendo la exposición en el histograma lo demás me da más o menos igual ¿cómo haces tú? el histograma es un gráfico de representación de todos que es lo más preciso que vamos a tener para verlo eso que has dicho antes de ajustar manualmente la exposición ¿no es lo mismo apuntar hacia aquel punto más blanco bloquear exposición con el botón de bloqueo de exposición? no, en absoluto si la bloqueas estás haciendo un gris si la bloqueas estás haciendo un gris hay una sesión solo sobre medición y exposición no es lo mismo medir que exponer es decir tú mides un tono lo evalúas y luego ajustas una exposición que tú interpretas entonces lo que como funcionan los sensores lo que tenemos que conseguir como fotógrafos es llenar toda la información del sensor todos los bits del sensor deben estar llenos de luz porque si pierdo el último diafragma pierdo la mitad de los valores tonales de la foto no me puedo perder un diafragma de luz y aquí he perdido dos con la medición evaluativa todo en automático en cuanto cojo un tono blanco pierdo dos diafragmas me equivoco en dos diafragmas esto no es ningún misterio en AV en TV en cualquier programa automático de la cámara se equivoca en un tono blanco siempre el que quiera que haga la prueba el que quiera que venga aquí coja la cámara y lo haga 100 veces solamente la interpretación del fotógrafo diciéndole a la cámara esto es un blanco es el que hace que el blanco salga blanco si queréis lo vuelvo a razonar enseñándose el histograma perdona si diciéndole el histograma y la medición que sale al medir el neutro como 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 cuando mides el neutro ver cual es la medición que te marca la cámara y ver claro en que tecio lo colocas en manual exactamente claro mira esto es medición evaluativa matricial el histograma empieza dos diafragmas oscuro aproximadamente lo veis si queréis acercaros lo veis lo veis está muy centrado ¿por qué? porque está intentando hacer un gris neutro estos fotómetros que se inventaron en 1900 evalúan gris neutro están calibrados para medir un gris neutro ¿qué hacen? que cualquier tono sea negro blanco gris te lo hacen gris neutro hay tal grado de error que es aproximadamente dos diafragmas midiendo tonos claros porque si medimos un gris neutro nos hace un gris neutro pero tampoco así se evalúa el histograma siempre debería estar derecheado siempre para obtener la mínima cantidad de ruido posible vamos a ver otro histograma aquí como veis si queréis os lo marco yo aquí mientras está la imagen activa aquí estamos eso es digamos que aquí donde tengo mi lápiz empieza la información y aquí donde tengo ahora el lápiz en vertical es donde debería empezar perdón que lo estoy moviendo mucho ahí es decir hay como dos diafragmas oscuros ¿qué he hecho yo? bueno mi forma de medir es anticiparme a las circunstancias yo antes de que venga una gaviota ya sé de qué tono es una gaviota no necesito que venga sé que es blanca entonces ya preparo la medida y la exposición para que cuando aparezca la gaviota dispare sin haber medido porque ya tengo ajustado en modo manual mi disparo va a salir perfecta y ya puede venir el pájaro que sea que va a salir bien entonces aquí veis ya el histograma ajustadito al borde un ligero parpadeo de blancos esto es una foto bien expuesta ¿cómo la he hecho? he aislado el tono blanco y la he llevado al límite de sobreexposición de esta cámara que son casi dos diafragmas uno y dos tercios en modo manual y eso es lo que he hecho si fotografiamos que voy a deciros yo vamos a fotografiar un tono que es este tono de aquí delante vamos a ponerlo en tv y le voy a decir yo f 3,2 de nuevo está oscura vuelve a aparecer muy cerca del centro en cuanto yo lo pongo en modo manual aquí está en modo manual no sé si se ve voy a encender la pantallita la ilumino no, no vemos tanto pero está en modo manual me creéis ahí es el tono más claro y de nuevo tengo el histograma perfectamente pegado a la derecha sin que nada parpadee en este caso esto es precisión es la única forma de obtener precisión es la única forma de llegar a casa y tener el 100% de nuestras fotos correctamente expuestas esto es lo que trataremos en el programa de exposición claro de medición y exposición no hay otro podéis hacer las pruebas que queráis con vuestra cámara en casa solamente cuando en la foto hay blancos y negros la cámara efectúa una media que es un gris neutro y la exposición sale correcta en cuanto cojamos un solo tono el histograma estará centrado esto lo hemos hecho mil veces en los cursos y muchos lo sabéis entonces bueno pues la recomendación siempre es claro hay que tomarse más molestias no es apuntar y disparar lo otro es apuntar y disparar pero en muy bajas ocasiones tendremos un 100% de buena exposición de esta forma siempre es un 100% si otra pregunta del chat para Oscar Cristian Grunau nos comenta si el uso intensivo del vídeo en una cámara reflex acorta de algún modo la vida útil del sensor en las primeras máquinas o sea te estoy hablando no de la 5D más 2 sino de la 1D más 3 por ejemplo que tenía la modo Live View la 40D eran los modos que activabas levantabas el espejo y podías ver en tiempo real lo que estaba ocurriendo esas máquinas que no están preparadas para hacer vídeo tenían un sobrecalentamiento del sensor que se recomendaba que solamente se utilizara a un tiempo determinado los últimos modelos que ya hemos lanzado 5D más 2 más 4 7D 60D todos estos ya llevan unos sistemas especiales de refrigeración del sensor que te permiten bueno se han grabado películas con la 5D o sea que no tiene por qué bueno siempre se ha dicho también que cuando se hace un uso prolongado de Live View o se ha grabado mucho vídeo pues el sensor se ha calentado y dentro de la cámara es más difícil que se disipe el calor especialmente por ejemplo en verano estamos en unas condiciones de calor hemos calentado el sensor va a tardar bastante en disipar calor y el ruido termal el ruido térmico lo produce el calor es decir si después vamos a hacer una foto va a aparecer con más ruido que si la apagamos unos minutos y dejamos que se disipe cuanto más calor mejor en estas condiciones muchas gracias por haber venido habernos ilustrado habernos traído tantos datos la verdad es que bueno los usuarios tenemos que tener que estar en un contacto lo más permanente posible con los fabricantes porque tienen datos que no son utilísimos a la hora de trabajar entonces siempre que estemos en alguna presentación conferencia simposium y haya algún fabricante exponiendo este tipo de datos que no están al alcance de los usuarios normalmente hay que aprovecharlos al máximo un aplauso un aplauso para Óscar gracias gracias